Música Bueno, vamos a la siguiente parte ¿Quién te quiere? Esta es más técnica Aquí se acaba Ya digamos que la parte Donde tienes que sacar Lo mejor del otro Ya es una parte más técnica Más que ustedes conocen Vamos a pulir cómo se hace Y tiene que ver en el que quieres Tan pronto suena el frenómetro Suena una vez Le doy apertura de que coloque Si algo le falto Le digo, voy a enfocarme dos preguntas Que me parecen importantes Las hago y las anoto ¿Correcto? Y digo, pasemos a la segunda parte Y siempre vivo recordando Vamos a la segunda parte Y es Vamos a mirar qué quieres Para entender cómo de repente Puede ayudar a cumplir tus sueños Y paso A validar El inicio perfecto Pero antes Saco El plano venta Tomar una hoja acá Acá es donde sale el plano venta En este momento sale este formato No le entrego nada más En la mesa no hay nada más En este momento le paso a Andrés El plano venta Cerrado de esta manera Hace falta Una de adentro Para poder manejar las manos Correctamente Bueno Entonces, ¿qué hacemos? Yo le paso el plano venta Lo abro Siempre que yo estoy haciendo Entrevistando potencial Yo enseño a la gente A sentarse Al lado derecho O izquierdo de la persona Como yo soy zurda Yo me siento a este lado El que es diez Lo debe sentarse acá ¿Correcto? Entonces yo me siento acá Y le empiezo a mostrar ¿Qué es lo importante Para ello? Yo le digo Bueno Queremos que inicies bien Tú escuchaste La reunión de oportunidad Que Oriflén Tiene tres formas De transformar tu vida Quiero recordármeles Oriflén Tiene la oportunidad Y me enfoco acá Y voy subrayando Voy encerrando La mente humana Según los mejores tips De neuroventas Necesita que la lleves En un proceso ordenado Y le vayas Dibujando Estreñando Entonces es muy importante Que yo te diga Lo primero que vamos a hacer Es ver Por el frente El problema Que te pongan Verte bien Ganar Y pasarla bien Y subrayo Yo rayo la hoja Yo no tengo comandos Hechos El mismo que tenemos Y voy subrayando Primero Vamos a aprender Por qué Les han preferido ¿Sí? ¿Qué quieren? Entonces para eso Saco Esta hoja Que Parece que se me Está atrás Esta Esta de los productos Se la paso a la persona Y le digo Quiero conocer a Andrés Si han visto esta hoja Yo no miro a María Cristina Acuérdense que María Cristina No es mi punto de referencia María Cristina Empieza a sudor En ese momento Se escurre el agua Bueno ella dando los pasos Y se ha ido mal a Dios Pero hayamos brazos Yo le digo Yo quiero saber Si tú conoces esta hoja Como yo me conecté También era heroínista Él ya salió de María Cristina Somos una sola alma En este momento Con la realidad Tanto potencial Esa es una pregunta Bueno ¿Han visto esta hoja? ¿La conoces? Y él empieza No Entonces Yo no digo nada Yo digo Seguimos tomando apuntes Siguiente cosa Atención Si él me dice que sí Que sí la conoce Yo le digo ¿Qué ha aprendido de ella? ¿Qué le enseñó esta hoja? ¿Qué le enseñó esta hoja? ¿La recuerdas? Me dice Sí, sí la recuerdo ¿La has utilizado? Sí, sí la utilizo Me pareció Interesantísima Y cuando me dice que no Cuando me dice que no Yo le digo No importa Vamos a hacer Te doy 30 segundos Para que la llene Y se la paso Se devoraron un minuto No se devoraron más Y se la paso Él la queda Y me espero Y no miro a la cocina No le abro el ojo No le echo boca Ella queda ahí Ella toma no Ella toma no Ella no quiere mirarme La verdad Ella no me quiere mirar Ella no quiere mirarme Por el muerto Por el muerto Con mi culo Él Llena su hoja Él Llena su hoja Muchachos Él viene la hoja Y después le pregunto ¿Qué aprendiste? Cuéntame ¿Qué aprendiste? Sea que la haya llenado En ese momento O la viene haciendo Entonces me dice ¿Quién le enseña? Y miren lo que me Siempre me dicen lo mismo Es muy parecido Es que 95% De la gente Dice lo mismo Pues que todos Tenemos una razón Para utilizar mi pie Que todo lo que está En la lista Es lo que yo consumo Lo usamos Lo usamos Y se acaban Los aprendizajes Les digo Y me detengo Y me escuchan ¿Quién más Te enseñó El ejercicio? Entonces a veces No encuentran Nada más Y yo le digo Detente las siguientes Preguntas Y me dicen Que a toda la gente Le puede interesar Yo le digo ¿Qué más? Me dicen Que la gente Si estaría interesada En hacer el negocio Que lo pueda seguir Utilizando Todavía Yo necesito Que los digan Que los ofrecen En la entrevista De alto potencial Porque ahí es Un momento de anclaje Los momentos de anclaje Son los que quedan En las entrevistas En los encuentros En cualquier momento En el viaje Que es eso Que tú anclas En el recuerdo Resulta que Andrés Y el 95% De la gente Contesta ¿Qué son los productos Que yo utilizo? Que me conviene Ahorrar Y que adicionalmente A la gente Le conviene Y yo lo único que digo Es Tienes Toda la razón Tú eres una persona Muy inteligente Y eso hace Guau Tú eres Muy inteligente Estás hecho Para este negocio Entendiste el negocio Es lo primero Que yo te digo La siguiente cosa Que le digo Hay algo Clave Que te quiero enseñar Acá Y le digo Nunca te vayas De una casa Sin haber hecho eso Porque siempre Que salgas De una casa Sales con pedidos Y haces eso Te llevas con pedido Te queda claro Dicen Sí, oiga Sí, la voy a utilizar Entonces Se está duplicando Hoy en esta regional Esto ya pasa O sea Esto Siempre se dice Siempre Se piden Se compran Se utilizan En la oficina Y Luego le doy La vuelta a la hoja Entonces Cuando ya Estamos a evaluar Y le digo Pues Válido Que el inicio Perfecto Haya quedado Yo lo miro La persona Entonces Miren Que los productos Están en la lista De consumo Que pueda ahorrar Que a otros les interesa Tú debes Puntualizar Que siempre que haces Este ejercicio Hay un pedido Este entrenamiento Les queda a ustedes Luego ¿Qué hago? Le doy la vuelta a la hoja Le doy la vuelta a la hoja La divido En dos La dobro Y Lo que hago Es Como la mente Aprende Con un proceso Donde yo lo voy llevando Entonces Dibujo Estas tres Estenas Que ustedes ven Y le digo Vamos a mirar Que tan cierta La promesa De verte bien Para ti Por tu origen Plena ¿Cuál De estos cinco sueños Son los sueños Que más Te identifican A ti Debes escoger Dos Y voy dibujando Juventud Yo escribo acá Juventud Eso es arrugas Placidas Más Bienestar Salud Alimentación Ejercicio Corporal Tú eres de las personas Que le encanta Entrar a la ducha Que buena de él Que cuando salga Tu cuerpo Esté hidratado Eres una persona Que te gusta Tener tus pies Bien Tu cabello Bien arreglado Eres una persona Si es una mujer Que definitivamente Salir de la calle Puede salir Sin arendes Sin chaquetas Pero no se vaquillan Y acá Eres de esas personas Que tu flagrante Que tu flagrante Es tu sello personal Y luego le digo Escoge los dos Más potentes Para ti El 90% Del tiempo Escoge Y yo lo refuerzo Yo le digo Wow El 90% Entonces Entonces que hago Se hace en la cara En blanco Por detrás Valida los sueños De la vieja Y amago El programa De bienvenida En este momento Sale el programa De bienvenida Acá Por eso me gusta Que la gente Sea nueva Porque cuando es vieja Se me se enganchó Ay no Estas cosas Entonces salen Los malos años Cuando yo Toco esto Le digo En este momento De mi material Sale Mi material Está acá Él está acá Y le digo Tenemos Buenas noticias Porque Origen Hace los sueños De belleza A un bajo costo Puedes llevar Lo mejor De las Cinco categorías A un precio Increíble A un precio Que nunca Vas a encontrar Por lo tanto Tu reto En 90 días Es que te enfoques En las categorías De juventud Y bienestar Espero que cobren Todos Los paquetes De guardes Y los paquetes De belleza Y que empieces A dar testimonio En 90 días Tienes que dar Tu testimonio Ya de belleza Y cierro La parte de belleza ¿Correcto? Retomo Mi hoja De plan 90 Vamos a la segunda Parte Vamos a mirar Para qué te sirve Ganar dinero Y hago la lista Lo escribo Nunca mi hoja Está escrita Llego a la persona En el proceso De seguirme Visualmente Y le digo Bueno ¿Qué harías Con este dinero? Le escribo 200 500 500 1 millón 3 millones La gente Se queda pensando Y le digo Si lo recibieras Cabe En tus días Adicional A lo que hoy En los casos Anteriores Siempre dicen Pues lo anterior Más Empiezo a pagar El arriendo Parte del arriendo Lo anterior Más Cambiar el ropero Eso me ha contestado Más que todas las monedas Contestan mucho Un millón Empiezan a decir Yo Los gastos anteriores Siempre dicen Pues lo anterior Más El ahorro Empezaría a hacer un ahorro Y yo Siempre que me dicen Ahorro Yo nunca me quedo Técnica Ama ¿Para qué? Porque si usted dice Ahorro Toda la hoja Le queda ahorro 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 Y usted lo conoció ¿Para qué decirlo Le tiene a esta persona? Y su objetivo En el nivel uno Es conocer Muy bien a él Para potenciar A la luz Conocer El maja ¿Sí? Esa es una entrevista De alguien Que hicimos Y Cartagena Yo le dije ¿Qué parte es maja? ¿Has visto en Marta Una vez? ¿No o nunca? ¿Qué sea que gustaría Visitar Santa Marta Cartagena ¿Cuál? San Andrés Cartagena Ok Vamos a ponerle Acá la meta ¿Qué pasaría Si a tu vida Llegaran Tres millones Cada vez En tus días Un millón semanal Imagínate ¿Cómo se transformaría? Ahí la gente se ríe Fácilmente Suéltale la risa ¡Uf! Sería genial Ahí siempre viene luz Si usted saca luz Vamos bien En este virus Gracias anteriores Más ahorro Más carro Más viajar A Cancún A donde Un viaje internacional A donde No sea Cualquier lado No Cualquier lado No se vale Nosotros trabajamos Trabajamos mucho En especial Con María Fernanda Cuando le decimos A la gente ¿Qué aprendiste? Muchas cosas Muchas cosas No se valen Vimos puntualmente Dependentes Tres cosas Me iré a viajar ¿A dónde? A un lugar internacional Con plata Cuatro Cuatro ¿Sí? Eso es importante Y Le daré una foto A mis padres ¿Qué tienen tus padres? ¿De qué vienen tus padres? Y Es increíble Lo que sucede Porque ahí Es cuando tú ya tienes Lo más importante Entonces aquí Ya Vamos a ir A la tercera parte De la entrevista ¿Sí? ¿Cómo cerramos esta parte? La cerramos diciéndole Pues te tengo buenas noticias Porque lo que tú buscas Nosotros lo tenemos Y lo tenemos En este maravilloso Plan del Exito Y le digo Y el ingreso Que te sueñas Lo vas a tener En este nivel O en este Y subrayamos Puedes Pagar el arriendo Y cambiar Cuando estás en el 15 Puedes Llegar Al sueño De conocer el mar Cuando estás en el 18 Puedes llegar Al sueño De viajar a Cancún Y hacer eso Y dar una cosa Cuando eres solo Entonces Le decimos A la gente Acá Ven un proceso Bien Cerrado Con el plan Del éxito Si Nos quedó Algo pendiente Para mí Es muy importante De esto Si me quedó Si me quedo pendiente Del primero En la primera parte De la entrevista O en la segunda Preguntar el tiempo De inversión Porque si ya tengo Los sueños Tengo quien es Pero si me quedo pendiente De preguntar el tiempo De inversión Es acá Me lo pregunto Yo pregunto Yo pregunto acá Vuelve Basado en lo que me acabas De decir De lo que tenemos En el plan Del éxito Si vas a iniciar Este negocio De tiempo Para ya Lo completo Cuánto quieres ganar Para que valga tu tiempo La persona dice No Tres millones Ok Cuántas horas A la semana Podría ser A ti Vuelvo y lo repito Ya te lo había preguntado Si se me pasó Es acá Me lo pregunto Pero acá Siempre cierro con esto Podría dedicar La construcción De este negocio Para que te genere Esos tres millones Y luego Cuántos meses Estarías dispuestos Y más A trabajar Esas ocho horas Me consisten ocho horas A la semana Para que te genere Ese ingreso Residual Pasivo De tres millones Y por último Ok Si yo te mostrara Me perdona Si yo te mostrara Cómo puedes lograr Esos tres millones Trabajando ocho horas A la semana Durante seis meses Más Pero Hay que tener El enfoque De los noventa De ir ¿Sí? Con la mente abierta Para entrenarte Necesitas algo más Para que arranquemos De la gente Me dice No, muéstrame Cómo es No, yo estoy dispuesto Y hay gente que dice Tres millones Con dos horas Y yo le digo No Hay que hacer Dos cantos Uno O cambian las horas O cambias el ingreso Pero los tres millones En seis meses No lo logres Con ese Congreso ¿Sí? O sea, no Esto no funciona Entonces Ustedes tienen que Puntualizar Porque si se cree En esa historia Ustedes mismos Pues está desenfocando A la persona Correcto Cosa Nosotros ya Hemos ido Y vuelto Encerrando esto ¿Cierto? O sea, en el plan noventa Lo de verte bien Con la lista No sé qué Ganar dinero Con lo de los tres montos ¿Cierto? Hemos seguido Utilizando esto Y en esta parte Del final De enseñarle Con el quince Se pone el primer sueño Y el segundo Con esto O sea, hemos seguido Manejando las dos cosas Sí Ok, perfecto Entonces le digo ¿Hay otro monto Que te gustaría ganar Que no esté dentro De la lista Que colocamos Normalmente No hay que colocar Millón y medio Entonces ahí sale el veintiuno Pero hay que El millón es muy atractivo Para la mente La cifra cerrada En el millón Llama Llama La atención Ustedes me han preguntado ¿Por qué en otras cifras Le digo Que necesito Tirar la luna A ver A ver Que la gente Vea lo que es el oro Y un millón de pesos Porque en el otro Le trabaja un millón Pero en el otro Le trabaja un millón Por semana Entonces se vuelve aspiracional Y nos conectamos Oros para ir a dónde A Madrid Y Barcelona No nos sirve Quedarnos En esto Les recomiendo Este video Cómo cerrar A tus prospectos De El autor De Go Pro Para que practiquen Y recuerden Quedó cerrado El tema Del dinero Del comprar Al día Del comprar Según su bolsillo Pum Prioriza Pero Mejor dicho Hay que apuntarle A la vida Y hay que decirle Estudia Estúdiala Porque En 90 días Para tu cuarto Catálogo Te voy a invitar A la graduación Con tu tía A un curso De un día Donde vas a demostrar Tus habilidades Llamadas Sarpios 3 Vas a hacer El mejor allá Sarpios 3 No se manda No va Se manda El preparado Para que la metodología Se comprenda Se asumile Y se potencie ¿Correcto? Compromiso Bogotá Entrevistas De alto potencial Pedir Plan 90 Para trabajarlo Hacer que la gente Compre la vida En ese momento Decirle Toma nota Toma nota Lucy Toma nota Anota este código Y te la vas a pedir Como la piden Porque este está Nuevo Y el nuevo Hace lo que usted Direcciona Entonces La compra Y le vas a decir Vas a estudiar Vas a ir estudiando Y vas a sacar Tu resumen Tiene que llegar Estudiando Suscríbete A nuestro canal En YouTube Dale me gusta A este video Y conoce más De la red 21 app En nuestras redes sociales De Facebook Instagram Y Twitter Visita también www.andresospinamorales.wixsite.com Backslash Red 21 app Y conoce más Sobre nuestro maravilloso Estilo de vida Que tenemos Para compartir contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!